Y estamos acá en un capítulo no apto para animalistas, los amigos veganos y los amigos vegetarianos vayan cambiando de canal porque estamos, ¿dónde estamos su coso? Estamos en la feria del chancho muerto de Talca. El chancho muerto de Talca, efectivamente como estuvimos, o sea bueno el año pasado probamos una cerveza, tú la trajiste de acá, ¿no? De acá mismito. De acá mismo, sí. Entonces este año venimos a probar la cerveza acá en el lugar de los hechos a esta ruta cervecera, ¿qué mejor por su coso? Sí, pues ya estamos aquí con una cerveza artesanal. Dijimos que íbamos a estar aquí. ¿Qué estamos tomando? Estamos tomando cerveza Paguada Costera de San Antonio. ¿Y qué tal? ¿Estás tomando tú una Barley Wine, no? Barley Wine, sí, está bastante buena. Está bastante buena, yo me tomé una Leyes porque veníamos con mucha sed después del viaje hasta acá y me parece que también está buena, cumple la expectativa. Tenía una sed tremenda y se me está pasando, así que parte muy bien, esto promete mucho. Mira si nuestro camarógrafo nos puede mostrar alrededor un poco cómo está la cosa. La gente se puede ver que hasta todo el pendimiento hay un lugar especial solo para los lugares de cerveza, así que ahí vamos a ir con la entrevista, con todo lo que es la fiesta. Están todos juntas la cerveza. Maravilloso, es un sueño. Así que vamos a estar aquí en la fiesta del Chancho Muerto, 1014rutaCervecera.com Nos vemos. Bueno, aquí estamos ofreciendo una cerveza artesanal de Dilche, región del Maule, con agüita de cordillera. Es un producto 100% natural y además sacamos, esta temporada sacamos una de hierbas del campo con miel. ¿Y la tiene para...? ¿Qué es esa? ¿Ya? Tiene seis hierbas. Tiene poleo, menta, melisa, salvia, boldo y barraco. La vamos a probar. Y miel. Señora María, nosotros el año pasado probamos su cerveza y fueron de las que más distinguió dentro de las que había en la fiesta del Chancho Muerto. Así que nos vamos a llevar cerveza. Quedó pendiente venir a verla este año. Así que felicitaciones por su cerveza. Muchas gracias y para tomar una buena cerveza tienen que ir a Vilche nomás. En Vilche se encuentran. Solamente en Vilche. Bueno, tenemos alojamiento, restaurantes en la temporada alta, así que es un lugar muy bonito para que nos visiten. Eso, en Vilche entonces pueden encontrar la cerveza Volcán Descabezado. Volcán Descabezado, de la señora María Muñoz. Gracias. ¿Cerveza Rooster de dónde es? De acá de Talca. De acá de Talca. ¿Y qué variedades produce? Ámbar, una layer, tengo layer, o sea, la variedad que hago sonales. Tengo una layer, que la traigo siempre en invierno, rubia, ámbar y esto. ¿Cuánto tiempo llevan la cervecería? Esta cervecería lleva tres años. Funcionando, pero cinco años ya con pruebas, ensayos y todo. Lleva cinco años ya, o sea, tres años. ¿Dónde se puede conseguir la cerveza Rooster? Esa cerveza se puede conseguir en la botelliría Bravos y en el restaurante Torovallo, Terruyo. De Talca. De Talca. Una cerveza netamente gourmet. Seis en el perfecto, vamos a probarla. ¿Por qué, don Chérense? Muchas gracias. Se repite el plato porque estuvo el año pasado también en este escenario y la verdad que hizo de la suya. Me hizo cantar a todo el público, a todo el público actual, y por lo tanto se ha hecho merecedor de todo nuestro cariño, de nuestro respeto. Felices de que estén nuevamente en este gran escenario. Es un cantautor popular de raíz campesina. Felices de que estén nuevamente en este gran escenario. Bueno, mira lo que nos vinimos a encontrar en esta fiesta del Sancho Muerto 2014 acá en Talca. La cerveza Totem con la que estuvimos en el octubre, el mes pasado. La cerveza Totem de Concepción. No sé si te acuerdas de nosotros de la rutacervecera.com. Estamos acá. Sí, me acuerdo. Probable la cacao. Probable la cacao, le gustó. Me acuerdo. No, súper bueno. Vinimos, de hecho, por más. ¿Cómo ha estado? Viste los capítulos de rutacervecera.com. ¿Viste la entrevista? Sí, vi alguno. ¿Qué te pareció? Vi, 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 aparecía uno solo y vi otro, pero no me acuerdo de quién era. Pero fue él igual, pues. Muy bien. Vinimos a probar más que estáis ofreciendo en esta ocasión. Viguen probando, pues. No, 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 no. ¿De qué tiene de tan loca? La rubia es una cerveza hecha con 100% malta palia. No tiene, es lo más humilde que puede haber, pero alcohólica. Está bien concentrada. De toda la razón. Efectivamente tiene un sabor muy limpio, muy balanceado. Pruebala nomás, su cocio, que sostengo esto acá, para que nos contéis. ¿Es muy dulzona? Ni tanto, ni tanto. Por ahí tiene menos sabor y más alcohol. Sí, está buena. Está loquilla. Está, podría voltear a cualquiera. Está muy buena para lo que estábamos buscando. Pensad que aquí encontramos lo que andábamos buscando una vez más con Totten. Sí. Salud. Acá nos quedamos, ¿no? Acá nos quedamos. Nos vamos a quedar acá. Cuéntanos tu consulta. Gracias. ¿Ustedes andan en esta, va a poder andar chumando o amor al arte, derechamente? Las dos cosas. Buena que bien los felicito. Sí, somos muy felices haciéndolo, la verdad. Disculpenme un poquito. Amigos, ¿hace cuántos años que está Baguada Costera en el mercado? Baguada Costera está desde el año 2010. Vamos a entrar cinco años ya en el mercado. La probamos al principio, cuando llegamos acá, hace alguna hora atrás, y ha sido una de las que más nos ha gustado. Volvimos para preguntarle por su cerveza y comprar un poco más. Llevan unas botellas para probarla en el estudio. ¿Cuál es su mejor cerveza? ¿Cuál nos recomienda para tomar ahora? Yo creo que más que una vez, la mejor cerveza, la cerveza es buena cuando se toma en el momento adecuado. Tú puedes tomar una Barley Wine, y, por ejemplo, es espectacular para una sobremesa, para poder acompañar a lo mejor algún plato dulce. Ahora, si estás en un día con mucho calor, obviamente en el aire es muy refrescante y te va a venir... En estos momentos tengo ganas de una más, como un bajativo, sería una Barley Wine, entonces. Barley Wine es lo apropiado. Vamos, pues, tú la probaste, Suco, ¿no? La Barley Wine, acá, ¿te gustó? ¿Qué nota le pones? Sí, no, yo le pongo buena. Está buena la Barley Wine, sí. Por ejemplo, una Barley Wine es ideal para este tipo de eventos. Va a acompañar, por ejemplo, carne de cerdo, carne de grasa. La licorosidad de la cerveza te mueve la grasitud en boca. ¿Y qué le ha parecido acá a la Feria del Chancho Muerto? Porque ustedes son de San Antonio. Bueno, esta es la segunda oportunidad que estamos participando acá. Estamos contentos. Nos gusta, es un agravo para nosotros venir a Talca. La producción del evento está a otro nivel. Y para nosotros siempre es grato y es bueno. Muchas gracias. Ya, pues, muchas gracias. Vamos a estar probando. Entonces, Baguada, Costera, aquí en la Ruta Cervecera y en la Fiesta del Chancho Muerto, 2014. Para Ruta Cervecera, punto com, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Luis Lenz, Luis Lenz, me llaman Lucho. ¿Lucho? Lucho. Me llaman Lucho porque mi nombre es Luis. Yo todos decían Luis, pero mi nombre no es Luis, me llaman Lucho. Lucho, cuéntanos de Cerveza Lenz, ¿dónde nace? Cuéntanos de Cerveza Lenz. ¿Qué nos puedes decir? ¿De dónde nace? ¿Qué cerveza ofrece en estos momentos? Mira, tengo una cerveza bella, que es rubia. Se llama Belgian Triple. O Triple, y tiene 8 grados, muy refrescante, muy gasificada, tiene un dulzón, tiene una cosa tan refrescante que no quiere nada, como malferrado. Y también tiene una negra, una receta bella, mezclada, con una receta gringa, que tiene un dulzón de que de 8 grados, también. Y también tiene un gusto de malta y tostada, como tan mezclada bien, que no quiere nada mal tampoco. O sea, todo bien mezclada. ¿Hace cuánto tiempo lleva la cerveza Lenz acá en Chile? Ah, hace, wow, como 9, 10 años. ¿9, 10 años? Sí. ¿Y cómo partió la idea y todo el cuento? Mira, partimos en Machali, en la 6 región. Y éramos la primera cerveza allá, en esa región. En Rancagua, ese es el que arrancaba, ¿no? En Machali. Sí, en Rancagua. Y en ese tiempo, no había más cerveza en esa región. Yo era primero. Y después, yo fui viajando a Ceros, y fui por un año, dos años, y ya perdí mi niche, no sé, como se llama, pero ya perdí mi momento. Y llegué a Chile, después, a Machali, y a Rancagua, y a otras regiones, ahí, llegué a Ceros. Ya empecé nuevo, con mi marca, y cambié lugares, varias veces, ahí, en San Antonio, súper bien. Vamos a hacer cerveza Lenz, entonces, ahí la estamos grabando. Por lo menos, ahora, la forma, lo estaría, sería aquí con esa noche. Porque es el primer lugar a enseñar, porque es un proceso y muy difícil, que es algo que el ya dice. ¡Saludamos! 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 Bueno, Cerveza Werner ya lleva 7 años en el mercado, en los 7 años hemos innovado todas nuestras recetas, tenemos 4 recetas en línea, que es la Bichuquén Golden, está la Peteroa Irish Red, la Potrero Grande Irish Toad y la Martina Strong Ale, que es nuestra cerveza estrella. ¿Qué te puedo decir? Todas estas recetas inicialmente fueron sacadas o bajadas por la web, pero el error que cometen la gran mayoría de los cerveceros que hacen lo mismo que bajan y nadie hace innovación. Nosotros hicimos innovaciones tan grandes en cada una de las variedades que ya no son las variedades con las cuales nosotros comenzamos. Hoy en día nuestras variedades se pueden decir de que mantienen la característica inicial de la variedad, pero en su sabor, en su composición, en cómo fue trabajada por la planta Werner, cambiaron totalmente. Y debemos convenir de que si bien la receta y toda la fórmula está en internet, producirla, hacerla, llevarla a cabo es otro cuento completamente distinto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fundamentalmente, dentro de los 4 ingredientes que se usan para la elaboración de la cerveza, podemos seguir considerando, aunque parezca un poco cliché, pero el secreto mejor guardado de todos los cerveceros es la calidad de su agua, ¿ya? Si yo agarro mi receta y me la llevo, me la saco de donde la estoy haciendo, lo más probable es que van a tener una connotación distinta, va a haber un cambio de... ¿sabes? Y la calidad del agua es fundamental. Ahora, nosotros, Puente Tú, los lúpulos los traemos de Alemania y Estados Unidos, ¿ya? Y las levaduras son francesas. Las cebadas son chilenas. Nunca he querido meterme con cebadas importadas, ¿ya? Y el agua que tengo yo es... es topífica. Bueno, uno de los buenos sujetos de Werner. Werner, venimos por la de 10,5 grados. Cuéntanos un poco de esa... Bueno, Martina Strong nace de una receta belga que tiene denominación de origen. Y por tener denominación de origen no la podíamos sacar nosotros acá. Y esa receta fue modificada con una idea que se me empezó a pasar por la cabeza y que me apoyé en las bodegas, en una bodega en particular de un productor de vino en Curicó y le pedí unos insumos que ellos ocupan, ¿ya? Y para el vino y se lo apliqué sutilmente a Martina y pasó de ser lo que era inicialmente a una... a una variedad de Strong que en este momento es... he tenido maestros cerveceros de grandes cervecerías en Santiago que me van a golpear el mesón a pedirle que abra la receta porque están todos metidos... porque ¿Puedes decir los nombres? No, no, no. Lo que pasa de que Martina entra dentro de la calidad de Strong y de la Barley Wine. Pero todas las variedades de Strong y Barley Wine son muy amarga y alcohólica en boca. Y Martina tiene la gracia de que te ocultamos el alcohol en boca. Y eso es lo que nos han podido pillar el resto de los cerveceros. Y el problema es que ellos hacen en una línea y nosotros hicimos ingeniería inversa y le hicimos al revés y nos salió la... Es una cosa que es jugar. O sea, si tú no sabes cocinar no te metas a ser maestro cervecero. O sea, si tú eres maestro cervecero vas a poder hacer una buena cocina y vas... pero el consejo a todos los cerveceros es a trabajar con un producto de buena calidad y pensar siempre en el público a quien va a llegar este producto. Salen distintos lúpulos del aroma. Sí, sí. Bueno, a mí mil cerveceros me dicen, cuando lo han probado me dicen, está que eres exquisito para trabajar el lúpulo tú. Y que voy a sacar cualquier porquería y no la voy a sacar. Es muy interesante. El chico, ¿quieres tomar el aroma? Sí. Está muy llamativo, eh. El chico tiene mucho... El chico tiene mucho... Son puntales. Revuélvenlo bien en la boca, reviétalo con la lengua en el paladar y chágalo y vaya a él. ¿Tú sabías por qué teníamos que venir acá? El chico... Él sabía que teníamos que venir acá a probar esta cerveza. ¿Ahora? ¿De hecho? Sí. Acá estamos cerrando el especial que hicimos de la playa. De la fiesta del Chancho Muerto. Estamos haciendo un especial hoy en día. Puedes verlo en RutaCervecera.com Sí. Y nosotros somos de Santiago. Claro. O sea, estamos en Santiago ahí quemando cerveza. Como y las torres. Lo hacemos de borrachos y por el gusto de venir un día. No, no. Pero vamos a empezar. Oye, no. Y todo eso se le agradece a ustedes el trabajo que hacen. ¿Ya? Porque de una forma u otra nos sirve a nosotros cuando ustedes pueden hablar. O sea, ahora que probaron la Martina, que la tienen en sus manos, con probidad van a poder hablar y van a poder decir, oye, ¿qué es lo que tuvimos en Talca? O sea, ¿qué es lo que conocimos en Talca? ¿Ya? Yo en este momento salgo a terreno solamente con Martina, que es lo que me baja los barrios. Aquí la gente viene a tomar Martina. Y en cada feria voy acompañándola con una y la otra variedad que tengo. Para aquellas personas que dicen, oye, que tengo que manejar, que no puedo tomar mucho y toda la opción. Se llevan de otra que tiene una graduación alcohólica más baja. Bueno, vamos a ver cómo nos va después de tomarnos. Vamos a tomar una más de estas, sí. Y nos volvemos a encontrar para pedir este paso ya con todos los amigos acá de... Juan Manuel Romero, Maestro Cervecero de Verde. Nos seguimos viendo RutaCervecera.com ¡Ada! Llegó el cañón, el cañón. ¡Ay, qué rico! Eso! Ese! ¡Eh! semble 31 ¡Gracias! ¡Gracias!